Si, donde estoy yo estoy derecho Ok, voy a seguir esperando aquí Mientras se cierra esto Déjame mirar para afuera, please Cubre tu ese lado Ok, que vamos Me tiene un peto afuera Hay dos dentro Uno en el Uno en W Espera, espera Solo podemos salir por tu lado, eh Ya lo se, ya lo se Por eso están acojonados Va a ganar el tío que está en 300 Tío Va a ganar el tío que está en 300 Tío, detrás de 100 Lo tiene a buenísimo 10 segundos de zombie Hay que cubarse, tío Dale Vale Fuck it, fuck it Hay un tío aquí Vale Intenté hacerle a trama, tío No menos Vamos Vamos Que por...